Esa es una de las cosas que mi mamá me enseñó cuando yo era niño Salude Salude, mi hijo, salude Y eso abre puertas, claro Muy bien, ¿cómo han estado? ¿Bien? Qué bueno, me alegra escuchar que las dos personas que están acá al frente mío están muy bien Los demás Como dice el profeta Justin Bieber Sorry Bueno ¿Tienen su Biblia a la mano? ¿Sí? Saquen sus Biblias y ubíquense por favor en el libro de Romanos 1 Romanos, Romanos es un libro espectacular Más de lo que nosotros nos imaginamos ¿Cuántos han leído el libro de Romanos completo alguna vez en su vida? Sí, hay varias manos levantadas, qué bien, muy bien ¿Cuántos han leído la Biblia completa? Muy bien Que ese sea un propósito para el año siguiente entonces Que podamos leer la Biblia, toda la Biblia, es una bendición poder tener la palabra de Dios a nuestra mano Amén Muy bien, hoy vamos a hablar acerca del libro de Romanos Estamos empezando una nueva serie con el Pastor Pablo Nos estamos centrando en este libro de una manera especial porque el libro de Romanos tiene algo muy particular A diferencia de otros libros del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento Romanos tiene la particularidad de que es pura doctrina Doctrina cristiana, teología a full, al 100% Y hoy, aunque me habían dicho que por favor hablara de Romanos 1 y 2 El tiempo solamente me va a alcanzar para hablar solo de Romanos 1 Porque es que hay demasiado que hablar Muchísimo, muchísimo Pero empecemos, los voy a poner en contexto más o menos de este libro Este libro es una carta Escrita por el apóstol Pablo Como muchas de sus otras cartas Escritas a iglesias Este libro, esta carta También es una carta a la iglesia en Roma La iglesia de Roma No era la iglesia más importante realmente Para la cristiandad del momento No era la más grande tampoco Pero tenía una particularidad Y es que era la iglesia que quedaba en la capital del imperio O sea, era importante Y Pablo se dio cuenta de eso Y lógicamente por obra y gracia del Espíritu Santo Él escribe esta carta Dios le empieza a mostrar cosas Pablo escribe esta carta a una iglesia Que es una buena iglesia No es una iglesia como las otras Había iglesias que tenían problemas con el alcoholismo Con el adulterio Con el dinero Con un montón de cosas, ¿cierto? Con el chisme No, esta iglesia no tenía tantos problemas Todas las iglesias tenemos problemas, ¿cierto? No hay iglesia perfecta Pero esa iglesia en particular Tenía como una buena reputación A pesar de que Estaban viviendo momentos bastante difíciles Porque estaban bajo un gobierno Un imperio bastante fuerte O sea, estamos hablando de mitad del siglo primero Después de Cristo Y había bastante persecución Estamos hablando más o menos Años 60, 50, 60 después de Cristo Y había mucha persecución De hecho El emperador de turno Era el mal reconocido Y pobremente célebre Nerón ¿Sí? A él se le atribuye que La ciudad de Roma Haya sido incinerada Casi en su totalidad Pero este emperador Era tan hábil Y tan maquiavélico Por así decirlo Que se las ingenió Para echarle la culpa a los judíos Entonces, claro Empezó una persecución ahí Toda aburridora Hacia los judíos Hacia el pueblo cristiano Muchos se fueron del lugar Entonces la iglesia se vio muy afectada Y en esas condiciones Se encontraba la iglesia de Roma En esos momentos Y Pablo, que era misionero Para ese momento Tenía muchas ganas De ir a visitar a los romanos ¿Cierto? De echarse una vueltica Por esa iglesia Esa iglesia no fue fundada por Pablo No fue fundada por el apóstol Pablo Él sí fundó otras, ¿no? Pero esa en particular no Y de hecho Él no fue Muchas veces Realmente fue pocas veces A la ciudad de Roma Porque a él no le gustaba Predicar sobre fundamento ajeno Él era muy respetuoso de eso Y entonces Pablo Está en esa situación Pero ¿Quién era Pablo? Pablo era Un judío Él mismo se presenta De esta manera En sus cartas En sus diferentes cartas Y en algunas de ellas Da esta descripción Y él dice que es Judío de judíos Fariseo de fariseos O sea, maestro de la ley Celoso a cual más Porque los maestros De la época De la ley Eran bastante Celosos ¿Cierto? De la tradición judía Era persecutor De la iglesia Porque consideraban El cristianismo Una secta Imagínense Que locura, ¿no? Cristianismo Una secta Pero bueno En esa época Nos consideraban Una secta Aparte de eso Era un hombre Que Pertenecía A una familia Que Era bien acomodada Su familia Trabajaba Con el imperio Eran los que Les hacían las carpas A los del ejército Imagínense El imperio Estaba en crecimiento Se estaba expandiendo Estaban invadiendo Muchas otras tierras Y ellos eran los que Hacían las carpas Para Este ejército Y aparte de eso Él también es llamado Gratamente El apóstol De los gentiles O sea De nosotros No de los judíos De los gentiles Para los judíos Dios designó ¿Quién? ¿A? ¿Norita me va a ayudar? A Pedro Sí Yo sé que tú sabes Es que Norita sabe de todo Si supieran ustedes Tenemos un tesoro Ahí en Norita Wow Y entonces Pablo Es designado Por Dios Para los gentiles Pero luego Vamos a hablar De eso De hecho Pablo En Hechos 22 Lo pueden leer Si quieren Ustedes en su casa Ahí aparece El momento De conversión En Hechos 22 Donde Él mismo dice Que va por el camino A Damasco Y de pronto Un resplandor ¿Cierto? Así como cuando Uno entraba A una discoteca Las discotecas Bueno yo no sé Si ustedes lo hicieron O no Pero yo lo hice Uno entraba Y había como Un saloncito oscuro Y uno abría en una puerta O corría en una cortina Y la luz estaba así Algo así Él sintió ese resplandor Así Y fue derribado Algunas personas dicen No Que es que Pablo fue tumbado El caballo Usted lee Ahí Y ahí no dice Que él iba montado Estaba en un caballo Nada de eso Fue derribado A lo mejor La gente asume Que estaba en un caballo Porque en la época Se viajaba A caballo Y como les digo Él Él no era Digamos que Del común Porque aparte de eso Pablo era romano Ciudadano romano Mire esto Ciudadano romano Y el tipo Mejor dicho Era un ciudadano libre No era esclavo Mucha gente En esa época Era esclava Entonces ¿Qué pasa? Pablo Ve ese resplandor Es derribado Y el señor Le dice Hey Pablo ¿Por qué me persigues? ¿Qué es lo que está pasando? Porque Pablo Era de los que agarraba Familias Perseguía familias Y los llevaba A las autoridades Y los torturaban Y los mataban O los llevaban Al circo romano O sea El tipo tiene un Pasado bastante Oscuro Pero era muy respetado Y además Era muy conocido Y este mismo Pablo Que en su pasado Fue bastante orgulloso De eso Tiene un Tiene un contacto Con Dios Con el Dios viviente Con el mismo Jesús Y le dice Hey ¿Por qué me persigues? Y es allí Donde en medio De toda esa situación Habla con el señor Y queda ciego Por el resplandor Y dice Él mismo dice Ahí en Hechos 22 Dice que Que él escuchaba La voz de Dios Pero los que estaban Con él No viajaba solo No entendieron Lo que Él estaba escuchando Sabían que algo Estaba pasando Pero Ellos escuchaban Un murmullo Una especie De murmullo Pero era Dios Hablándole directamente A Pablo Así como espero Que en medio De todo lo que Vamos a hablar Hoy Dios te hable Directamente a ti Y entonces No es reconocido Por ser El apóstol De los gentiles Y el sistematizador ¿Cierto? Del conocimiento De la palabra De Dios Sino también Lo es ¿Por qué? Pues por eso ¿Por eso que les Acabo de decir Entonces miren La carta De Romanos Tiene un objetivo Principal Y es el de Hacernos Comprender El Evangelio ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio Son los Cuatro Primeros Libros Del Nuevo Testamento ¿Sí o no? Cuando a uno Le dicen Ah El Evangelio Entonces uno piensa En Lucas Marcos Juan Mateo Los cuatro Los cuatro apóstoles Y uno dice Ah estos cuatro Este es el Evangelio ¿Qué hay en los Cuatro libros? Las buenas nuevas ¿Pero de qué tratan? De Jesús Así Así Habla de Jesús Las buenas nuevas Hablan de Jesús Y entonces Mire lo bonito De esto Pablo Se toma el trabajo Después de su conversión Pasan unos años Donde él Seguramente En la intimidad De la palabra De Dios Del momento Porque ellos no tenían El Nuevo Testamento El Nuevo Testamento No había sido escrito Ojo Era el Antiguo Testamento Por revelación De Dios Él empieza a escribir Esto Todo esto Todas estas cartas Y todos estos materiales Y entonces llega A Romanos Y empieza a escribirle A Romanos Y uno dice Wow Porque este libro Es en esencia La enseñanza De la doctrina Del Evangelio O sea De Cristo Jesús De la obra De Jesús Aquí en la tierra ¿Cierto? Esperen que me perdí Acá está Es que se me movió La pantalla Y Y entonces Ya Y entonces Si nosotros Vamos al texto Acompáñenme ahora Si a Romanos ¿Cierto? Del versículo 1 Al versículo 7 Es una presentación O sea Él saluda No sé qué Dice Pablo Siervo de Cristo Jesús Llamado a ser apóstol Apartado Para anunciarle El Evangelio De Dios Que por medio De sus profetas Ya había sido prometido En las Sagradas Escrituras Este Evangelio Habla de su hijo Que según la naturaleza humana Era descendiente de David Pero que según El Espíritu de Santidad Fue designado Con poder Hijo de Dios Por la resurrección Él es Jesucristo Nuestro Señor Por medio de Él Y en honor a su nombre Recibimos el don apostólico Para persuadir A todas las naciones Que obedezcan A la fe Entre ellas Están incluidos También ustedes A quienes Jesucristo Ha llamado Les escribo A todos ustedes Los amados de Dios Que están en Roma Que han sido llamados A ser ¿Qué? Santos Que Dios Nuestro Padre Y el Señor Jesucristo Les concedan paz Y Gracia y paz Estos primeros siete versículos Ustedes no se imaginan Todo el contenido que tiene Es una cosa loca Y hoy vamos a tratar De abordarlo Muy rápidamente Porque no voy a No vamos a alcanzar No nos daría el tiempo Para hacerlo De la manera Que queremos Pero Imagínese usted Él viene y hace ese saludo Y en el versículo uno Ahora empecemos Versículo a versículo En el versículo uno Él se presenta como siervo En esa época El que se hacía llamar siervo Era un esclavo ¿Sí? Pero no la esclavitud Que nosotros conocemos Porque La esclavitud A la que él se refiere Es a ese Rendimiento Total En amor A Cristo Jesús A Dios Él se hace siervo Y se siente siervo Muy humildemente Siendo quien era Pablo Muy humildemente Dice Yo soy siervo O sea Yo no soy mayor Que ustedes Yo soy siervo Juntamente con ustedes En Cristo Jesús Y aparte de eso Dice Soy apóstol Y la palabra Apóstol Da a entender De que hay un llamado Ojo Hay una cosa importante Con respecto a esto Del término apóstol Y es Él no es apóstol directo Junto con los otros doce Él no hizo parte De los doce Si mal No estudiamos En el Ible ¿Sí o no? Linita A los que llamaban En el Apóstoles Tenían que tener Unas condiciones Una ¿Cuál era? Que fuera Que hubiera Vivido O sea Que hubiera Compartido Directamente Con el Señor ¿Y la otra ¿Cuál era? Si no estoy mal A ver Los que están En el Ible Levante la mano Los que están En el Ible Profesores de historia Profesor de historia ¿Qué pasó? ¿No? Se los dejo de tarea Son dos cosas Y Pablo Cuando tiene Ese encuentro Con Cristo Y cuando empieza A hablar De las cosas Que Dios Le empieza A mostrar Entonces Los apóstoles Originales Dicen Ey Este Este hombre No estuvo Con nosotros Además Sabían quién era ¿No? Le tenían medio Temor En cierta forma Sabían quién era Ey Él está hablando De estas cosas Que nos fueron Reveladas a nosotros De manera directa ¿Cómo es posible esto? Ellos entendieron Que era la obra Del Espíritu Santo Porque cuando el Señor Se va ¿Quién llega? El Espíritu Santo Es el Es el mismo Dios El que se les está Revelando Y por eso Él También es catalogado Y se autodenomina Apóstol Del Señor Y entonces Él aquí está hablando Acerca de que Ey Vengo a anunciar Las buenas nuevas O sea Vengo a anunciar El Evangelio Y de quién es ese Evangelio Es el Evangelio De Dios Él está presentando Miren Miren lo que sacamos De un solo versículo Impresionante Y uno dice Wow Ese tipo era Inteligentísimo Muy usado por Dios En una sola frase El tipo nos está diciendo Ey Yo Pertenezco a Cristo Eso era lo que Estábamos cantando Ahorita Yo pertenezco al Señor Me rindo Delante del Señor Vivo mi vida Conforme a eso Soy su siervo Lo sirvo a Él Por amor Y tengo un llamado Como apóstol Y ese llamado Es el de ir a las naciones Que es el que tenemos Todos nosotros Amén Y vengo a enseñar El Evangelio Que es a Cristo Jesús El mensaje de salvación Y eso solamente fue un versículo Y uno decía Wow Y eso es doctrina Ojo con esto Y entonces pasemos Al segundo versículo El segundo versículo Dice lo siguiente Por medio de sus profetas Ya había sido prometido En las sagradas escrituras O sea De quien estamos hablando De Jesús De las buenas nuevas El Evangelio El prometido El Hijo de Dios Había llegado Ya llegó Amén Están convencidísimos El Evangelio El profetizado El Hijo de Dios El Mesías Ya había llegado Eso me encanta Que sean así espontáneos Lo que había sido prometido Desde Génesis Hasta Malaquías Es que Si nosotros Tuviéramos Si profundizáramos Un poquito más Wow Y estuviéramos más Pegados al Señor Yo creo que Entenderíamos de mejor Manera esto Pero Desde el Génesis Hasta Malaquías Es considerado Como el compendio De lo que está En el Evangelio En los cuatro En los cuatro primeros libros Durante Malaquías para atrás Es la promesa Pero Los cuatro libros Del Evangelio Es el cumplimiento De la promesa Y Pablo En el libro de Romanos Nos está explicando eso Que eso Ya se cumplió Y para que nos quede Un poquito más Fácil Entenderlo Me encantaría Que viéramos un video Allá me están haciendo así Listo, perfecto Entonces Me encantaría que Viéramos un video Para que Enmarcáramos Esto que yo les estoy diciendo Y entendiéramos Tal vez un poquito Sin a ti, gracias Entendiéramos un poquito Que es lo que Pablo estaba pretendiendo Que nosotros Entendiéramos ¿Listo? Entonces ahí los dejo Con el video ¡Gracias! 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 Impresionante Impresionante Yo me No sé Me quebranto Digo ¡Wow! Señor Tú me amas mucho ¿Cómo me amas? Y haces todo lo posible Y haces Mejor dicho Hasta lo imposible Para que yo logre Entender Que tú me amas Y que tú tratas De hacer Que yo esté Cerca De ti ¡Wow! Y eso Esto que se explicó En tres minutos De video Pablo Pablo lo está Haciendo aquí Para nosotros Tres minutos De video Imagínese Lo Lo que tuvo que hacer El Señor En la mente En el corazón De Pablo Para llegar a Romanos Pablo está Explicando Todo Todo el Evangelio En este libro Imagínese Usted eso Toda la obra De Jesús Del Prometido La empiece A explicar Aquí Y yo digo ¡Wow! Si yo Entendiera Un poco más El propósito De lo que está En la palabra De Dios Para mi vida ¡Wow! Sería algo Maravilloso Me hubiera ahorrado Tal vez Muchos problemas Hubiera hecho Muchas más Cosas Me hubiera Quejado Menos Y hubiera Disfrutado Más Versículo 3 El versículo 3 Habla de lo Siguiente Porque este Solamente es el Saludo Imagínese Lo demás Y ya hemos Hablado De cosas Como Dice Este Evangelio Habla De su Hijo O sea Es la Revelación De Jesús Que según La naturaleza Humana Era descendiente De David Y entonces Ojo Acá Pablo nos Está llevando A que Lo profetizado Sobre El Salvador Sobre El Mesías Se dé cumplimiento En la naturaleza Humana De Jesús La promesa Era Que el Salvador Iba a venir Del linaje De quien De David Del rey David Y entonces Uno Se pone a mirar Y resulta Que Jesús Hace parte De ese linaje De esa línea Generacional Todo viene Por el lado Menos probable Se acuerdan De Raab ¿Quién era Raab? La prostituta Imagínese La patia alegre Sí Sí Porque mucha gente La ve así Pero como Dios Va a utilizar A una persona así Sí Dios usa Al que quiere Llama Al que quiere No importa En las condiciones Que está Cuando Dios Lo llama Lo llama Y si lo quiere usar Lo usa Así como Utilizó Un burrito Para que le Hablara Al personaje Aquel Y entonces Aquí Resulta que No por el lado De José Sino por el lado De María ¿Cierto? Si se pone uno A mirar la genealogía María proviene De allá Y se da cumplimiento ¿A qué? Al linaje De David ¿En la vida De quién? De Jesús Hombre Ojo con lo que Estoy diciendo Que aquí viene Otra verdad Teológica Un fundamento Cristocéntrico Importante Jesús Era Todo hombre Esto Sirvió para que Muchas Peleas Y contiendas En los primeros Siglos De la iglesia Mejor dicho Se agarraron De los pelos Se pelearon Hasta surgieron Herejías A causa De este concepto El linaje De David De que si Jesús Provenía de allí O no Y entonces Ojo Pasemos al versículo 4 Versículo 3 Habla acerca Del linaje Pero el versículo 4 Habla de lo siguiente Dice Pero según el espíritu De santidad Fue designado ¿Con qué? Con poder Hijo de Dios Por la resurrección Y entonces Aquí se completa El cuadro Y es que Aquí estamos Reconociendo Pablo nos está Mostrando Que Jesús Era Todo hombre Pero que también Era todo Dios Tenía la doble Naturaleza Dos en uno Hijo De María Sustancia De su madre A través de María Pero hijo De Dios Por la sustancia Espiritualmente Hablando De Su padre Y entonces Aquí surgen Muchas cosas Que una de esas Situaciones Son las que pasan Con nuestros hermanos Los católicos Y es que Está esta creencia Donde se menciona Que María Es la madre De Dios Y no es Ni lingüísticamente Acertado Y mucho menos Teológicamente Hablando Porque María Era La mamá De Jesús La cuestión Es que María Al haber sido Escogida Bienaventurada Le dice la palabra De Dios Cierto Ella Da luz De manera Virginal Lo cual había sido Profetizado También El otro día Estábamos En el Ible Esto no lo dije En el primer servicio Pero el otro día Estábamos en el Ible Y uno de los estudiantes Estábamos hablando En la clase De escatología Y estábamos hablando Justamente De este tema De El cumplimiento De las profecías Sobre Los últimos tiempos Una de esas Apuntan Todas apuntan Lógicamente A Jesús Y entonces Decía Decíamos Y una de las personas Que estaba ahí Decía Que Para José Debió haber sido Muy duro Cuando se enteró Lógicamente Que María Estaba embarazada Y él no la había tocado O sea Eso era terrible Él No se iba a casar Con ella Pero Dios le habla Y él termina Casándose Estaba Ese era el plan De Dios Y entonces Él termina Casándose con María Pero decíamos Y que le habrá dicho Dios en ese sueño Y ahí bueno Uno lee No mira Es el hijo de Dios El Emanuel Y no sé qué Y uno de los que Estaba ahí sentado Llegó y dijo Yo me imagino Al señor Diciéndole Fresco No No fuiste tú Fui yo Y yo decía ¿Cómo va a decir Esa vaina? No tranquilo No fue usted Fui yo Ay no Vean Nos reímos Pero bueno Esas son las barbaridades Que parecen ahí Ese día tocó Orar Y reprender Y toda la cosa No mentira Es un chiste Es un chiste Que hicimos ahí En clase Mira que la pasamos Bueno en el Ibli Eso no crea Tienen que meterse Al Ibli Los que no se han metido Pero bueno Cierro ahí El comercial Entonces ojo El versículo 3 Habla acerca de qué De la naturaleza Humana O sea Era un hombre Hecho y derecho Completamente hombre Pero en el otro Versículo también dice Que por el poder Del Espíritu Santo O sea el poder La tercera persona De la Trinidad Había sido Mejor dicho Declarado También es Dios O sea Ahí se ratifica esto Y más aún Cuando Al morir Resucita Al tercer día Y uno dice Wow O sea No había Como dicen En mi país No había tutia Que valga Se cumplió Y se cumplió O sea Miren las verdades Teológicas Cristológicas De lo que está Hablando romanos Y vamos en el Versículo 4 Y aquí es donde Wow Yo digo Yo tengo que Reconocer esas cosas Yo tengo que Darme cuenta Que 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 hay un Dios Que me ama Hay un Dios Que se ha acercado Hay un Dios Que ha sido profetizado Se hizo hombre Vino a la tierra Murió Resucitó Y quiere Compartir de la eternidad Conmigo Y Que estoy haciendo Yo al respecto O que voy a hacer Con toda esa información ¿Cómo lo voy a vivir? Versículos 5 y 6 Dice Espérenlo Lo encuentro primero Por medio de él O sea De Jesús Y en honor A su nombre Recibimos el don apostólico Para persuadir A todas las naciones A que obedezcan La fe Entre ellas Están incluidos También ustedes A quienes Jesucristo Ha llamado Y aquí es algo Bien particular Y es El Señor nos dice Jesús Ha venido El Evangelio El profetizado El prometido Se hizo hombre Por amor Somos siervos El Señor vino Es todo Dios Todo hombre Y él ha hecho un llamado Nos ha dado una delegación A todos nosotros O sea Lo hemos conocido Y tenemos una responsabilidad Y es un llamado Que tenemos todos Y es el de ir Y persuadir O sea Ir y compartir De la palabra de Dios Aquellos que no La conocen Pero entonces Aquí viene entonces Algo muy bonito Y es que justamente ahí Pablo está también diciendo Ey No es solamente El Evangelio La salvación No es solamente Para los judíos Inicialmente Si era así Podemos ver Otro pasaje Donde Es una historia De un hombre Que invita Cierto A todos los invitados Invita a toda la gente A A una fiesta Y nadie va Entonces Ese señor Dice ¿Saben qué? Salgan Le dice a sus A sus siervos Salgan Inviten a todo el mundo Que vengan todos Y no fue eso Lo que hizo El señor con nosotros El pueblo judío Lo rechazó Este Este mensaje De romanos Fue rechazado Fue rechazado Por la iglesia judía En su momento Pero los que creyeron Se dieron cuenta Y aquí Una vez más Nos están diciendo Tenemos la potestad De ir y hablar De Jesús Compartir de Cristo Pero también está abierto A los que No eran solamente Su pueblo Ahora se extendió A todos nosotros La salvación Se extendió Para todos nosotros Los que no Pertenecíamos Al olivo Original Al pueblo De Dios Amén Digan un amén En serio Es que Miren son verdades Tan fuertes De pronto De pronto ustedes todavía Ya deben tener hambre ¿Qué hora es? La una y media Claro Están esperando Que El almuercito ¿Cierto? Miren son verdades Que uno dice ¡Wow! Póngase a pensar en esto ¿Qué haría usted sin Cristo? Así de fácil ¿Qué sería de su vida Sin que Cristo interviniera Hubiera intervenido En su vida A lo mejor aquí Hay personas que No han recibido A Cristo en su corazón De pronto Los trajeron hoy Los invitaron ¿Cierto? Los invitaron a almorzar Y los trajeron Hicieron una escala En una iglesia No lo sé Si ha visto Que en el GPS Uno puede agregar Destinos Paradas De pronto Lo invitaron a almorzar Pero agregaron Una paradita A una iglesia ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu realidad? Todos tenemos problemas Pero ¿y si hay alguien Que te puede ayudar A solucionar esos problemas? Si hay alguien Que te puede Sacar la carga De los hombros Y te puede ayudar A caminar De una manera Totalmente diferente Tal vez tú no lo conoces Tal vez has escuchado De él Pero no lo conoces Y hoy quiero Invitarte a que lo escuches Y a que lo sigas Porque es que Esto es lo que dice La palabra de Dios Y esto no es lo que Yo me estoy inventando Está aquí Y si le vas a dar La oportunidad Wow Te vas a llevar Una gran y grata sorpresa Fuimos delegados Para llevar A todas las naciones El mensaje De salvación Somos mensajeros De la reconciliación Por amor Entre Dios Y los hombres ¿Ustedes si sabían eso? O sea Jesús viene Él es el que abre el camino Pero él nos dice Ey háganlo así Pam, pam, pam Ahora somos nosotros Por eso usted va a Mateo Y en Mateo Está la gran comisión Él podría ser así Que todos creyeran Ah listo Pah En un abrir y cerrar de ojos Pero no Él quiere que nosotros Hagamos eso Que nosotros nos movamos Versículo 7 El versículo 7 Es algo bien bonito Les dice Les escribo a todos ustedes ¿A quiénes? Los amados de Dios Wow ¿Tú si sabías Que eres amado por Dios? Últimamente Ay que Ya están condicionados Es condicionamiento Si, esos ya están Conductualizados Los amados de Dios Que están en Roma Que han sido llamados A ser que Santos O sea En este versículo El Señor nos está diciendo Una verdad teológica Y es La primera Que nos ama Él no dice Es que yo los entiendo Es que yo los comprendo No Nos ama Y lo segundo Que es supremamente importante Nos dice Santos Escogidos Apartados Ahora De pronto usted está Con su esposa Y sentado Su esposa De estar diciendo Si usted lo conociera O viceversa Uno no sabe Hoy no está mi mamá Entonces no puedo decir Mi mamá Que me conoce De toda la vida Diría Pero está mi papá Que está por ahí Sentado Ahí está Sol Dirían Si usted lo Si usted lo conociera Pero el Señor Me dice Que soy apartado Que tú eres especial Que te ha tomado De allí Donde tú creías Que estabas Super bien Pero realmente no Estabas ahí En el barrial Y te saca Te escogió Y dice Yo te amo Y te abraza No es que te saca Con pincitas Te sacas Y te lava Te baña Te peina Te peluquea Cierto Te restriega Bien por todos lados Cierto Hasta donde no llega La luz Todo Te pone ropa Limpia Nueva Hermosa Y te pone Un anillo Y ese anillo Te da La posición El Señor Te ha dado Una posición Ya te dio Una posición Como hijo No como esclavo Como hijo Y que lindo Cuando nosotros Leemos en la palabra De Dios Que hey Ya no somos Solamente siervos O amigos Sino que somos Herederos O sea Somos hijos Wow Y yo digo Que bueno entender eso Que importante Que yo entienda Lo que soy O sea Que bueno Que yo tenga Una identidad Clara En Cristo Jesús Ahora del versículo 8 y 15 Y mire que solamente Hemos hablado un poquito Ni siquiera hemos pasado Al versículo 7 Si empezamos a leer El versículo 8 Cierto Más o menos Hasta el 15 Pablo manifiesta Su amor por la iglesia Por la iglesia El mismo amor El mismo amor Que Dios tiene Por su iglesia Que Jesús Tiene por su iglesia La novia Nosotros La iglesia Nosotros somos La novia Y le da Y le da buenos deseos Y le da buenos deseos Así como los planes De Dios Para nosotros Que son de bondad Y no de calamidad Nos desea lo mejor Pablo está ahí diciendo Ey Les deseo lo mejor Que chévere Y ora por ellos Permanentemente Dice que Voy a orar por ustedes Menciona que quiere visitarlos Y que quiere ministrar Algunos dones Y aquí si quiero hacer Un paréntesis Un pario Un momentico Pablo llega y dice Quiero ir Y ministrar unos dones A ustedes Y si nosotros vamos A los dones espirituales A los dones del espíritu Hay un montón Hay varios Y de hecho La palabra de Dios Dice escojan Oren por ellos Esta es una dotación De dones Y talentos especiales A cada uno Dios te ha dado dones Dios te ha dado talentos Espirituales Y a lo mejor Tú dices Ah pero es que Ah yo quiero orar Como ora este Ay no Es que yo quiero tener Palabra de ciencia Es que yo quiero tener esto Ore Practique Crezca Lea la palabra de Dios Como es Como es la cosa Pablo sabía Muy bien Que el pueblo Que la iglesia en Roma Necesitaba de eso Necesitaba despertar Ey pónganse las pilas Vamos a empezar a mover esto Candela es lo que vamos A meter acá No vamos a prender La ciudad No O sería Culpa de Pablo eso No creo Pero Y quería compartir Pero habla de algo Muy particular Quería compartir De la fe Y la fe Muchas veces A nosotros nos juega Porque pasan cosas Que no nos gustan O que nos hacen dudar Y no sé Si tú llegaste hoy aquí Dudando No sé si llegaste triste Si llegaste contento Contenta No lo sé No sé Pero lo único que sí sé Es que la palabra de Dios Hoy te está diciendo Ey yo te amo Yo estoy aquí Quiero compartir contigo Yo te entiendo ¿Por qué? Porque soy todo Dios Y soy todo hombre O sea Él entiende Lo que estás pasando Si ve todo lo que Hay que entender De solamente unos cuantos Versículos Y uno dice Uy Saltemos al versículo 16 Un poquito El versículo 16 Dice lo siguiente Que es un Esto es un ¿Cómo se dice? Un 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 Una declaración Gracias Una declaración Esto es una declaración Sobre lo que Lo que es el Evangelio O sea Lo que es Cristo Y dice La verdad No me avergüenzo Del Evangelio Pues es poder de Dios Para la salvación De todos los que Creen De los judíos Primeramente Pero también De los gentiles Pablo está destacando El poder de transformación De la palabra de Dios A través de quién De Cristo Jesús Lo hubiera podido decir A través de otro sistema A través de De buenas obras De lo que quisiera Pero él está remarcando aquí Que es solamente A través de quién De Cristo Que la palabra de Dios Es transformadora De hecho hay un versículo Que no me acuerdo ahora bien Donde está Que dice que No nos amoldemos Creo que está en Corintios Que no nos amoldemos Cierto Al mundo A este mundo Sino más bien Que transformemos Nuestra manera De pensar Como a través De la palabra De Dios Cierto O sea La palabra de Dios No va vacía No va vacía Siempre lleva Algo Porque la palabra De Dios Dice que es Más cortante Que Que espada De Doble filo O sea Llega a lo más profundo Del alma Del ser Del corazón O sea Pablo nos está diciendo Es a través De la palabra De Dios Del Evangelio No me avergüenzo De eso ¿Cuántas veces Te has avergonzado Por decir Que eres cristiano? Ojo A veces Ni siquiera Decimos Que somos cristianos Cuando llegamos A una reunión A veces Hasta inclusive Dejamos de orar Por nuestros alimentos Cuando llegamos A un restaurante ¿Te avergüenzas Del Evangelio? De lo que eres? No deberías Porque es que El Dios De los ejércitos Es el que mora En ti Es el que te lleva De victoria en victoria De gloria en gloria Es el que te guía Por lugares Oscuros Y como dice La palabra de Dios En el Salmo 23 No temeré mal A alguno ¿Por qué? Porque tu vara De pastor Me lleva con seguridad Y me guía Aunque vayan Caminen por valle Tenebroso Wow Y yo digo O sea Pablo aquí Nos está diciendo Que la palabra De Dios El Evangelio Es poder De Dios Es poder De Dios Es el versículo 16 Y lógicamente Aclara que Nuevamente Que el Evangelio Es para judíos Y para gentiles El versículo 17 Leámoslo rápidamente Que se me está acabando El tiempo Dice De hecho En el Evangelio Se revela La justicia Que proviene De Dios Que esa es una De las características ¿Cierto? De la naturaleza De Dios Él es justo No es la justicia Como la conocemos Nosotros La justicia De Dios Es totalmente Y completamente Diferente Está fundamentada En que Dios Es amor Y que Dios Es bueno O sea Que su justicia No es una Alcahuetería No Pilas No Siempre Da en el blanco Siempre Hace lo correcto Dios Dios nos dice Que es justo En ese Dios Es en el que Confiamos nosotros En ese Dios Justo Tienes un Dios Justo Tienes un Dios Que te ama Un Dios Que te ha apartado Un Dios Que se ha presentado Para ti Un Dios Que quiere Compartir contigo Y que quiere Llenarte De bendiciones Que quiere Llevarte Más allá De lo que Tú tal vez Te puedas Imaginar Y aparte de eso En este versículo Habla acerca de La fe Y esto también Es doctrina Porque aquí habla De una cosa Súper importante Al final dice El justo Vivirá ¿Por qué? Por la fe No es por obras Tú podrás Creerte El tipo Más bueno Del mundo El marido Más juicioso El novio Perfecto El que lleva Rosas El que da chocolates El que invita A los mejores Restaurantes Pero quiere Que le diga Una cosa No basta No es suficiente Ser buena persona Porque no es A través De los esfuerzos Humanos Sino a través De quién De Cristo Que tenemos Acceso al Padre No es a través De nadie más Lo acabamos De ver En un video Lo podemos ver En todo Un antiguo Testamento Lo podemos leer En cuatro libros Del Nuevo Testamento Y ahora Lo estamos Escuchando En un versículo De una carta Es por fe En Juan 1.12 La palabra de Dios Dice que Quienes creen Y reciben Quienes le creyeron Y recibieron A Cristo En su corazón Y declararon Que Él es el Señor Serán llamados Hijos de Dios Es por fe Así que si tú Hoy estás aquí Sentado Y ya escuchaste Todo lo que Acabé de decir Yo solamente Quiero invitarte A que pienses Que hay un Dios Que se muere Por ti Porque El mensaje De salvación Es un intento Loco Desesperado Lleno de pasión Y amor De Dios Por recuperar A los suyos Porque tú eres Hechura de su mano Porque estás hecho Imagen y semejanza De Dios Y Él está Haciendo lo imposible Por atraerte No por culparte Porque tal vez Tú piensas que El Señor Te va a culpar No es que yo no voy A esa iglesia O a cualquier iglesia Yo no voy a la iglesia Pero si es que allá Me hacen sentir mal Me hacen sentir mal Porque Porque es que yo Tengo problemas Con el alcohol Porque tengo problemas Con la pornografía Porque tengo problemas De ira De manejo de ira Porque tengo Problemas con el chisme Porque tengo problemas Pero En la palabra de Dios Lo único que el Señor Dice es Hey, cree Cree Arrepiéntete Claro Pero cree Y ven Ven No se necesita Nada más Solo cree Y declara Y vive Y si siguiéramos leyendo Que ya estoy Re mal de tiempo Me encantaría leer Del versículo 18 Al 32 ¿Cierto? Los que hicieron Las traducciones Titularon esto Este título No es Y no hace parte Entiendan esto No hace parte De lo que es La palabra de Dios Simplemente Los sistematizadores De la época Encontraron que Había unos títulos Que hacían mucho Más fácil Que comprendiéramos El lector Comprendiera Lo que se iba a leer A continuación Igualmente pasa Con los versículos Los versículos No es que Pablo se sentó Versículo 1 No Eso también Se sistematizó Después ¿Para qué? Para mejor Pensamiento Y una facilidad Mayor de recordación ¿Sí? Para que recordáramos Mucho más fácil Pero el versículo 18 al 32 Dice La ira de Dios Contra la humanidad Es Es el reflejo Que wow A pesar de que Este libro fue escrito Hace siglos Hoy lo vivimos ¿No? Entonces habla acerca De que el hombre Se desvió De que el hombre Vive pasiones Mejor dicho Super bajas Que los hombres Se encendieron Contra hombres Se acostaron Hombres con hombres Mujeres con mujeres Hicieron toda perversión Toda clase de perversiones De inmoralidades sexuales Hicieron de todo ¿Pero sabe por qué es eso? Porque aquí entra Otra doctrina Bastante importante Y es La del pecado Si sabían ustedes Si no lo sabían Se lo recuerdo Que la paga del pecado Dice la palabra de Dios Es muerte Es muerte Ahora claro Estamos supeditados Por nuestra naturaleza Nuestra carne Estamos supeditados A inclinarnos Hacia la carne Pero el Señor Dios los entregó Los entregó a los malos deseos De sus corazones Que conducen a la impureza sexual De otro modo Que degradaron sus cuerpos Los unos con los otros Mejor dicho Eso está pasando hoy en día Cambiaron la verdad de Dios Por la mentira Adorando y sirviendo A los seres creados Antes que al creador Quien es bendito Por siempre Amén O sea Apartados de Dios Nada podemos hacer Si no estamos tomados De Dios Seguramente vamos A sucumbir Y vamos a terminar Haciendo cualquier barbaridad Cualquier cosa Y eso no es lo que Dios quiere Hay un pecado Que es el pecado original El que está en nuestro Si Pero hoy en día Gracias a la acción Del Espíritu Santo Tenemos la potestad La autoridad Tenemos el poder De decir no A ciertos hábitos O ciertas costumbres Que nos llevan a pecado O sea En resumen Se los pongo así Es El libro romano Nos está llevando A eso Esto es Hay un Dios Y ese Dios Es Dios Por sobre todos los demás Que el hombre Está en problemas con Dios Si Está en problemas con Dios Desde el inicio de los tiempos Pero Dios Nos ama tanto Si Que viene A solucionar Esa condición En el hombre El problema con el hombre A través de Cristo Jesús De las buenas nuevas Y que la única solución Es Que si El hombre Lo recibe Y vive Conforme a su palabra Es Salvado Y transformado Y que cuando el hombre Empieza A transformar Su corazón Gracias a la acción Del Espíritu Santo El hombre Empieza a dar un fruto Agradable Y empieza a tener Un corazón Transformado Y aquí entonces Viene otra parte Muy importante De la teología Y es Que si bien es cierto Tú recibes a Cristo En tu corazón El Señor Te cambia De una Automáticamente La posición Eras eso Ahora eres esto Antes eras Tinieblas Ahora eres Luz Antes eras Esclavo Ahora eres Hijo Pero la parte Que sigue ahí La de transformación La de santificación Es un proceso Que lindo Dios ¿No? O sea Dios dice Tiene todo bajo control Él sabe Él sabe que Hay cosas que nos cuestan Hay cosas que son fáciles Cuando yo recibí al Señor Para mí fue sencillo Dejar por decir algo Decir groserías Como cualquier otro ser humano Mal hablado De siete palabras que decía Cuatro eran groserías Y en mi caso Fue algo así Instantáneo Cuando yo recibí al Señor Fue algo que yo Hasta yo mismo dije Wow Ya no digo groserías Mis amigos me decían Oiga Marí Usted ya no dice Ni una palabrota ¿Qué pasa? No sea güey Usted sí se volvió gay ¿O qué? O mejor dicho No, sí, en serio Pero en otras áreas De mi vida Fueron procesos Así como en la vida De cada uno de ustedes Es un proceso Somos santos Escogidos por el Señor El Señor se acercó Nos ha separado Pero tenemos un proceso Estamos en un proceso Así que Si estás pasando Por alguna situación Difícil Y dices Pero ¿Por qué No puedo tal cosa? ¿Por qué me pasa a mí esto? Evalúate Claro, hay cosas Que tienes que cambiar Pero va a haber otras cosas Que te van a tomar más tiempo Porque el Señor Quiere trabajar contigo Pero Préstale atención Y permite Dispón tu corazón Para que el Señor Te moldee El Señor Tiene que apretar Algunos tornillos Sacar algunas mugrecitas Algunas cosas Pero permite Permite que sea Dios El que te El que te mueva Esta carta De manera particular Es una presentación De la obra Del amor de Dios Hacia la humanidad Se vieron la película Pablo No, ¿Cómo es? Pablo el apóstol De Bueno, no me acuerdo ahorita La vida de Pablo Se la recomiendo Véansela Ya cuando Pablo Está preso en Roma Y ya está a punto De ser ejecutado Es una peliculaza Se la recomiendo Está ya por internet Está en YouTube Y está en otras plataformas Véansela Pero ahí es donde uno dice Wow Este Pablo Estaba Puff Súper avanzado En cuanto a su relación Con Cristo Él entendía esto Él viene a presentarnos A Cristo En Romanos Él viene a decirnos Mire Este es el propósito De la obra de Jesús Del amor de Dios Por la humanidad El interés de Pablo Es que nos demos cuenta Que A pesar de que De lo que hemos vivido Creamos en que hay soluciones Y que esas soluciones En Cristo Jesús Para nosotros Y que nos demos cuenta Que sin Jesús Vamos a continuar Seguramente En el camino Para la muerte Una muerte espiritual Y quien sabe Si una muerte física Con una eternidad Sin Cristo No sé si lo hayas pensado Pero esto es como Esta serie De The Walking Dead Que yo digo A veces Digo Wow Yo veo toda esa gente Que camina por las calles A veces Bueno por acá no camina Mucha gente En Estados Unidos Pero bueno Digamos que Vamos a un mall Entonces Toda esa gente Que se encuentra uno Ahí en el mall Todos ellos Todos ellos son muertos Vivientes Bueno la mayoría Porque claro Debe haber hijos De Dios ahí Pero hey Que voy a hacer yo Que voy a hacer yo Con esa necesidad Que tengo Con ese mandato Que el Señor Me ha colocado Romanos es espectacular Y si usted se va Al capítulo 2 Dice el justo juicio De Dios Wow Y usted dice Pero después dice Fidelidad de Dios Pero eso voy a dejar Que ustedes lo lean En sus casas Los dejo solamente Con esto El título de esta De esta charla De esta predica Era Esperen que ya se me olvidó Que lo tengo acá Lo imposible Si no estoy mal Si lo imposible Pero porque lo imposible Yo después de leer El libro Y de hacer todo esto Dije que Que le voy a poner De título Y se me vino a la cabeza Esto de una película Que me vi también Se la recomiendo Lo imposible No ve televisión Casi Usted que hace Que hace en sus tiempos libres Veo películas Y saco enseñanzas ¿Por qué el título? ¿Por qué el título De este De esto en particular De Romanos? ¿Por qué? Porque es imposible Que lográramos salvarnos Por un esfuerzo O por mérito propio Primero que todo Segundo Es imposible Es imposible Que por obras Alcanzáramos La gracia de Dios Es imposible Escapar a la muerte Y al peso Del pecado Sin Jesús Gracias a la obra De Jesús En nuestra vida Ya no somos Mejor dicho Ya no estamos Bajo condenación Amén Es imposible Percibir El amor De Dios Si Él no se acercaba Porque antes Estábamos bajo La ley Pero ahora Estamos bajo ¿Qué? Bajo la gracia Es imposible Que conociéramos Al Padre Porque De la única Forma En que podemos Conocer a Dios Padre Es a través De Jesús Él es el único Camino Es imposible Llegar al Padre Sin eso Y además De eso Porque es imposible Dar fruto Si no estamos Ligados Al árbol De la vida La palabra De Dios Dice que Apartados De Él Nada somos Y nada Alcanzamos No sé Si ustedes Han visto Cuando Hay un árbol Y de pronto Le injertan Le injertan Una ramita De otro Un vástago Un pedacito De otro árbol Si eso no pasa Esa ramita Se muere Dura verde Un ratico Pero después Se muere Si permanece Pegada Al tallo Empieza A florecer ¿Por qué? Porque empieza A tomar De la sabia De vida Que está En ese árbol Y empieza A crecer Y empieza A dar Un fruto Pero Ese pedacito Esa ramita Puede ser No sé Voy a poner Un ejemplo Ah bueno Hay un ejemplo Muy bueno Una matica De moras Y un árbol De tomate De árbol No sé Cómo se dice Aquí Tomate De árbol El fruto Yo creo Yo creo Que la rompemos Yo creo Que nuestras vidas Van a empezar A tomar un giro Completamente Diferente Entendiendo Entendiendo que Más allá De cualquier cosa De que haya pasado O que esté por pasar Nada nos va a apartar Del amor Que es en Cristo Jesús Amén Oremos Oremos Porque se nos acabó El tiempo Y los que hicieron Reserva en restaurantes De pronto Las cancelan Padre te damos Gracias Dios Señor Por tu palabra Dios Gracias Señor Por revelarnos Tantas cosas Maravillosas Hermosas Señor Tantas cosas Tan importantes Señor Para nuestro No solamente Nuestro conocimiento Sino también Para nuestro crecimiento Señor Espiritual Colocamos nuestras vidas Delante de ti Y hoy Señor Padre de verdad Reconocemos Que te necesitamos Que anhelamos Más de ti Que apartados de ti Nada somos Y nada podemos Dios Señor Y que Bendito Padre Estar en tu presencia Es lo mejor Y es la mejor decisión Que pudimos haber tomado En algún momento De nuestras vidas Señor Gracias por amarnos Tanto Gracias por Amarnos A pesar de nosotros mismos Porque Señor De verdad La embarramos un montón Pero Dios Señor Tú pasas por Alto nuestras faltas Señor Y nos recibes Dios Señor Con los brazos abiertos Te amamos Señor Te alabamos Y te bendecimos En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Dos preguntas importantes La primera de ellas Es Le voy a pedir el favor Las personas que nos Acompañan hoy Por primera vez Que están de vacaciones O que los invitaron Por favor Levante su mano Nos gustaría Me gustaría saludarlos No sé si haya personas Que hayan venido Por primera vez Bienvenida Qué chévere No sé si hay alguien más No Muy bien Qué bendición Espero que Te hayas sentido cómoda Esta es tu casa Si deseas que sea tu casa Qué chévere Consejo número uno Si No sé si estás de vacaciones O los El que no levantó la mano Porque siempre hay alguien Que viene por primera vez Que No sé Se le congela el brazo En ese momento Y empieza Y le da vergüenza De pronto Y está bien No hay problema Pero Los invito a que Busquen en su No sé si en su ciudad O en su país Busquen una iglesia De sana doctrina Cómplense una biblia Cierto Hasta el fin de semana pasado Estábamos regalando biblias Se nos acabaron las biblias Entonces ya no Toca pedir más Toca pedir más Entonces Pero bueno Qué chévere Que hayas estado con nosotros De verdad Ahorita en un rato Tenemos un equipo De bienvenida No sólo para ti Sino para todos los Que no levantaron la mano Que de pronto Nos están acompañando hoy Tenemos un equipo De bienvenida Que se llama VIP Allá está Ildegar Con Yagnara Su esposa Ellos Hacen parte de ese grupo Los van a invitar a almorzar Entonces ahora sí todos Uy yo vine por primera vez Los van a invitar a almorzar Te van a invitar a almorzar Te van a dar una información Importante Sobre quiénes somos Qué es casa sobre la roca Quiénes somos como iglesia Cierto Entonces en un ratico Te voy a pedir el favor De que te levantes Y los acompañes Pero en un ratico De acuerdo Pero bienvenida Qué chévere Un aplauso Por favor Para ella Y la otra pregunta importante Que aquí sí necesito Que mejor dicho Nos pongamos las pilas Porque aunque no Lo veamos Con nuestros ojos físicos Espiritualmente hablando Hay una guerra espiritual En este momento Por la vida de las personas Cierto Entonces simplemente voy a hacer esto Voy a pedirle a toda la congregación Que cierre sus ojos Que incline su rostro Y cierre sus ojos Y empiece a orar Empiece a orar Porque si hay personas En esta situación En estas circunstancias Créame que Le va a costar trabajo Hacer lo que yo voy a pedir Tal vez Por vergüenza O de pronto porque En su cabeza Van a empezar Pensamientos Entonces yo quiero Si tú hoy Escuchaste algo Que tocó tu corazón Y que te está impulsando A tomar una decisión Por Cristo Hoy quiero invitarte A que juntamente Con todos los que estamos acá Hagas una oración Nosotros la llamamos La oración de fe Es tan sencillo Como declarar Que Jesús Es el Señor De corazón Y recibirlo en tu vida Y vivir Tratar de vivir Conforme a lo que dice La palabra de Dios Pero quiero invitarte A que Levantes tu mano Si tú en este momento Estás en esa situación Nadie te está mirando Solamente Yo estoy con los ojos abiertos Quiero que levantes tu mano Y si decidiste No levantar tu mano Tranquilo No te preocupes No hay problema Gracias a la congregación Levante sus ojos Si quieren Pero acompáñenme En esta oración Porque a lo mejor A lo mejor Hay algo que lo está Atornillando O la está atornillando Esa silla Que no la deja Decir Yo, yo Quiero por Cristo Pero Quiero que hagamos Esta oración Porque la mayoría De los que estamos aquí Ya la hicimos Pero repítela Repítela Creyendo en tu corazón Declarándolo con tu boca Y repite con todos nosotros Amado Jesús Yo te necesito Sé que he pecado De muchas maneras Y que he estado Apartado Durante mucho tiempo Hoy abro Las puertas De mi corazón Entra en mi vida Y habita conmigo Te pido perdón Por mis pecados Te pido Que me limpies Y te pido Que hagas de mí La persona Que tú quieres Que yo sea A partir de hoy Deseo caminar En comunión contigo Hoy te recibo Como mi Señor Y Salvador En el nombre De Jesús Amén Y Amén Amén Gracias.